Yo he querido una boda siempre, desde chiquitita. Pero si quieres ir de Miami, yo no me voy de Miami. Yo me jodí mucho para llegar a Miami. ¿Qué ha ocurrido eso ahora? Eso nos puede llevar a destruir hasta la relación. Cinco días en el mar, tuve que tomar hasta pipi para llegar aquí. Este es un pedacito de mi cuba. Mucho tiempo, llevo guardando algo adentro. Bueno, dale, suéltalo, porque si has venido aquí a decirlo, dilo. Sí, yo quiero saber. Estás hablando demasiado de a mí, cállate la boca, cállate la boca. ¡Qué lejos, qué lejos! Oh, 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 yeah, yeah. Capítulo terminado. Mira, te digo. No me importa tu raza, tu sexo, ¿por qué hablas de eso? Y de dónde vengas. En el momento en que te hagas falta y que tengas un problema y no veas. El final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. Un caso cercano de amor. El final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. En el caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, ella, aparte de mis actividades en mi trabajo, me pedía cosas extras. Yo soy la jefa y yo mando. Ella me echó del trabajo porque no quise continuar haciendo lo que ella me pedía. Minel, esta es la demandante del caso. Me explica, por favor, de qué se trata la demanda y lo que estás exigiendo para que se resuelva este conflicto. Buenas tardes, doctora Polo. Yo vengo a demandar a esta mujer por la cantidad de 10 mil dólares por abuso sexual. 10 mil dólares por abuso sexual. Pero oí en las imágenes que tenía que ver en el trabajo. Así es. O sea que es abuso sexual en el trabajo. Correcto. Ok. ¿Sigues en el empleo con ella? No, ahorita ya no. Ya no estás. No pude soportar más. No pudiste soportar. Ok. Cuéntame los detalles de la situación. Bueno, yo trabajé con ella alrededor de siete meses. Todo iba muy bien. Nosotros, bueno, yo trabajaba con ella en una empresa de organización de eventos. Ok. Se ponen todos los, no sé, los recursos para las fiestas, para las quinceañeras, despedidas de solteros, todo, ¿no? Entonces yo estaba con ella ayudándola en las relaciones públicas, en la coordinación de los eventos, en todo lo que ella necesitaba. Estuve trabajando muy bien hasta que de pronto yo pues empecé a ver señales de, pues, que me sentía yo muy extraña cuando estaba a su lado. La primera señal fue, estaba en la oficina. Esto fue alrededor, como en el sexto mes. Ella llegó, creo que, sí, ya era tarde, era la tarde noche y yo ya estaba por retirarme. Llegó con unas frutas, eran unas frutas. ¿Ya vas a empezar con eso? Lo tengo que contar, lo siento mucho. Déjame hablar, por favor. Era una papaya y llevaba unos melones. Entonces nosotros, nosotros somos de México, los mexicanos pues somos muy albureros, todo eso, ¿no? Tú serás. Que tú serás a ti no es mi problema. Claro que sí lo eres. No, yo no. Déjame hablar, por favor. Llegó con una papaya y entonces me dijo, mira, mira lo que te traje, mira, te traje esta papaya rica y sabrosa para que la pruebes. Y también te traje estos dos melones para que lo chupes. Entonces yo no quise pensar mal de ella. Yo la verdad... Doctora Polo. Espérete, espérete un momento, no interrumpas más. Deja que ella me explique para entender lo que está hablándome. Yo no quise pensar mal de ella y lo tomé, pues, ah, muchas gracias, la verdad yo no tengo muchas ganas, yo ya me voy a mi casa a descansar. Y me estuvo insistiendo y insistiendo, ándale, Mineli, cómetelos, cómetelos, cómetelos. Y estaba sentada ahí, yo me sentí muy incómoda, me dijo, te los tienes que comer. Y bueno, les voy a dar una probadita. Y me dijo, ay, pues qué rico usted los estás comiendo. Y me empezó a decir cosas. Y además lo tiene que yo como jefa te dé un regalo, era un día caluroso. Ya, 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 y no hables más con ella. Entonces, ¿qué más pasó? Yo, este, pasaron, pasó ese día, yo no quise ponerle mucha atención, pues, lo tomé como un incidente, pues, X, ¿no? Entonces, lo siguiente fue también, era, ese día sí fue, sí terminamos muy noche, eran como las 10 más o menos. Y estaba yo también por retirarme y llegó y me dijo, ven, Mineli, te voy a invitar a cenar. Entonces, yo le dije, pues, no, gracias. Yo tengo tres hermanas, doctor Apolo, y mi mamá, mi mamá está enferma y yo soy la única que trabaja en mi casa, yo la saco adelante. Entonces, yo no puedo darme el lujo de estar llegando tarde por irme a cenar. Yo le dije a ella, muy respetuosamente, si sabes qué, Angie, pues yo no puedo, yo tengo que ir a trabajar. Yo tengo que ir a descansar, tengo que estar con mi familia, tengo que compartir con ellos. Me dijo, ándale, es que tengo un problema, ándale, acompáñame, por favor. Le dije, bueno, pues nada más si acaso un cafecito, pero pues nada más por acompañarla. Ok. Estando ya ahí en el restaurante y empezó a tomar, empezó a hablar de más y ella, pues, me empezó a agarrar de la mano, me puso la mano aquí arriba. ¿Y qué tiene eso de malo? Bueno, doctora, entonces, yo ya le había contado a ella desde un principio, cuando nos conocimos, que a mí me interesaba mucho el modelaje y, pues, que una de mis aspiraciones y mis gustos es ser modelo. Entonces, ella me dijo que tenía una hermana en el restaurante cuando estaba ella con mi mano aquí, con su mano aquí. Me dijo que tenía una hermana que tenía una agencia de modelos y que ella podía ayudarme a cumplir mi sueño. Ok. Este... ¿Y no sacaste la mano? Yo, después yo se la quité. Ok. Me dijo, pero que tenía que poner... ¿No la quitaste? Claro que te quité la mano. Ok. No me... Diga, pongan a discutir entre ustedes. Continúa. Bueno, este... Entonces, ya me... Yo le quité la mano y me dijo que ella podía ayudarme a cumplir mi sueño, pero que tenía que poner mucho de mi parte y no especialmente en el trabajo, no necesariamente en el trabajo. Entonces, ella me estaba dando a entender que, aparte del trabajo, pues, yo tenía que hacer otras cosas. Yo ya empecé a ponerme nerviosa. Yo ya no quise presentarme al día siguiente. Me marcó, ándale, Minely, ven, te estamos muy apurados con el trabajo, tienes que venir. Yo le dije que estaba enferma, pues, no quería. Me sentía muy incómoda para presentarme al día siguiente. Entonces, ya yo ya fui y me... Y lo único... Lo único... Lo primero que había en mi oficina tenía una caja yo de regalo y adentro de la caja había lencería, doctora Polo. Había lencería y ella me dijo que la tenía que usar, que tenía que ponérmela. Para que tú eras sexy. Yo no tengo que verme sexy para ir al trabajo, doctora Polo. Minely, es una pregunta. Cuando ella está en el restaurante y te dice que la hermana tiene una agencia de modelaje, pero que te tenías que esforzar mucho, no necesariamente en el trabajo, ¿no le preguntaste específicamente a qué se refería ella? O sea, ¿a qué te refieres, Angie? ¿De qué me estás hablando? ¿No le preguntaste? No, porque ella estaba tomada. Estaba tomada y yo no quise que siguiera hablando. Yo lo único que quería era ya retirarme de ahí. Ok. Bueno, entonces, el regalo con la lencería y que te pusieran la lencería durante horas de trabajo. Así es. Pero ella no te la iba a ver porque tú no trabajas en lencería. Claro. Tú te vistes, ¿no? Claro. Pero después de eso, ella me dijo que le tenía que mandar una fotografía yo con la lencería puesta. Ah, ¿y tú qué le respondiste? Pues yo le dije que no. Le dije que no, que yo no podía hacer eso. Que muchas gracias por el regalo, que a lo mejor sí la iba a utilizar, pero que pues no podía mandarle la fotografía, doctora Polo. Y ella me dijo... ¿En algún momento ella te dijo que era lesbiana, que le gustaban las mujeres, que quería tener algo contigo? Doctora Polo. No se vaya. Después de que yo le envié la fotografía, ella empezó a abusar de mí. Yo la pedí para ver cómo se miraba ella, para calificarla, porque yo soy la jefa. ¡Buro! ¡Qué vergüenza! Vamos. ¡Bien!! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.